La carrera de ciencias computacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumple 40 años. El día de hoy me dio muchísimo gusto acompañar a directivos, maestros, ex directivos, alumnos, ex alumnos de esta carrera de ciencias computacionales. Se efectuó en la biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León el Congreso de Ciencias Computacionales, que forma parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ahí, pues un panel en el que participaron autoridades de esta facultad, así como directivos, ex directivos de esta carrera de ciencias computacionales. Ahí estuvieron el maestro Rogelio Sepúlveda, director de la facultad, y la maestra Carmen de la Fuente, secretaria de vinculación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas felicidades.